Adriana, ¿tenemos algún problema por el diseño de nuestros cuerpos para digerir la carne, la leche, etc.? Bueno, en lo que se refiere al consumo de carne, todo parece indicar que nuestros intestinos son muy largos para consumir carne, o sea, para procesarla o digerirla. De hecho, hay varios estudios que están saliendo de ecologistas profundos o ecologistas duros en Estados Unidos y de antropólogos vinculados a este nuevo movimiento en el que plantean que el ser humano toda su vida o en los orígenes fue totalmente vegetalista y que solamente en ocasiones específicas eran carroñeros. O sea, es decir, como no encontraban qué comer por sequías o por inviernos muy duros, lo que hacían era, se comían los restos de animales o de cadáveres que otros animales habían cazado. Pero parece todo más bien indicar que realmente somos vegetarianos de origen.